Y es de destacar que la región de Europa representa el 52 por ciento de la contribución de la epidemia en las últimas 24 horas, mientras que la región de América es 40. Estos números van a ir cambiando, progresivamente esperamos por el bien de Europa irán disminuyendo los porcentajes de Europa, desafortunadamente lo esperable es que la región de América empiece a repuntar como la región con la transmisión más activa y la transmisión más activa la estimamos precisamente por la proporción de los casos que ocurren en las últimas 24 horas, su distribución por los continentes. En el caso de México hemos acumulado desafortunadamente mil 890 casos, pero una proporción semejante a la que ocurre en el mundo, que es tres cuartas partes, son de las últimas 14 días, es decir, son los que están todavía activos como casos infectantes, pero ya una cuarta parte son los que han dejado de ser contagiosos, dada la fecha en que iniciaron los síntomas. Tenemos también casi 9 mil 500 casos que han sido determinados como negativos y esto cabe recordar que los casos se estudian a partir de los síntomas. Las personas enfermas tienen síntomas característicos de COVID, tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular y los miembros del personal de salud los identifican cuando acuden a consulta. Al identificarlos reconocen en ellos que se cumplen las definiciones de caso sospechoso y se indica la toma de una muestra para comprobar por laboratorio si se tiene o no el virus SARS-CoV-2. Entonces, solamente estas casi mil 890 son los que han sido confirmados, sin embargo, han resultado negativos los nueve mil 500, casi nueve mil 500.